Música Nos encontramos aquí en Santiago Michac, a través de las presidencias municipales nos coordinamos para diseminar este proyecto. ¿Qué les parece su nueva casa? Bien. ¿Te gustó tu cuarto? Sí. Son alrededor de 65 mil pesos que estamos destinando para esta comunidad. Son seis acciones que estamos haciendo acá en Santiago Michac. Esta es una de ellas y pues qué mayor alegría que ver que los ciudadanos derraman esas bendiciones para su persona gobernadora y a lo que a nosotros nos queda y nos resta pues es trabajar de manera coordinada para beneficio de los beneficiarios. Muchas gracias señora, enhorabuena, disfrute usted su nueva morada y pues felicidades. ¿Está frío o hace frío o está rico? Está rico. Muy bien, felicidades. Take care. Chata. Findosienne. Chata. 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 Chata.